Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo hacerte mi derrota, te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos Mis sueños se han perdido y me echas al olvido